Ana Lucías Se pasa todo el día en correría Tratando de encontrar alguna dirección En busca de su propia melodía Ana Lucías Se mueve como una bala perdida Camina como quien no supo del temblor Es una nueva Ana cada día Vio que la vida No es un destino, es una recorrida Es entender que todo tiene conexión Y que no hay que temer a las caídas Ella es clara, es oscura, fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Ana Lucía Fanática de la jardinería Ha cosechado flores, ella ha sido el sol Que prendió mecha toda mi alegría Ana Lucía Mezcla de magia, blanca y brujería Prepara golosinas para ver mejor Que siempre existe más de una salida Y ojalá siga Rompiendo más barreras cada día Incomodando a todos a su alrededor Por todo lo que brilla su alegría Ella es clara, es oscura, fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Ella es clara, es oscura, fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Quiero verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Dices